El toro de Osborne Es muy interesante para encontrarte en un sitio como esas carreteras eternas. Representa a España, representa la vuelta a mi país. Pero esa idea de España es como luminosa. Creo que es algo ya nuestro, que lo tenemos como casi de la familia. Viendo un poco el resultado final de mis piezas es tal cual, es perfecto. Lo primero que he preguntado es que hay una para mí. O sea, que eso significa que me encanta cómo ha quedado todo. Una reinterpretación del toro y llevándolo a mi universo. El símbolo es tan fuerte que yo creo que cualquier cosa que sea estéticamente muy femenino, pues la combinación, el resultado es muy bueno. Cada uno tiene su personalidad y ha quedado una colección muy completa y muy rejuvenecida. Un poco muy moda y muy potente. Además, es súper marcado el estilo de cada uno de los diseñadores, pero al mismo tiempo toda la colección ha quedado totalmente homogénea. Seis diseñadores españoles van a transformar el mítico toro de Osborne en pura moda. Los artistas unen su trabajo y su inspiración. Lara, la famosa síntesis. El resultado lo ven en una colección de moda de 18 piezas únicas. Un ejercicio de inspiración de Juan Nullo. Estará en boca, ojos y oído de todos, según la diseñadora de joyas Patricia Nicolás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!